Hermanita de mi alma Que bien le pega, 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 que bien le pega. La puerta a la cana será, la puerta a la cana será que hay un mar de todo y yo. A las tres de la mañana, a las tres de la mañana que brota mi vida a todo y yo. La puerta a la cana será, la puerta a la cana será, la puerta a la cana será. Que bien le pega, que bien le pega, que bien le pega. La puerta a la cana será, la puerta a la cana será. La puerta a la cana será, la puerta a la cana será, la puerta a la cana será. La puerta a la cana será, la puerta a la cana será, la puerta a la cana será. La puerta a la cana será, la puerta a la cana será, la puerta a la cana será. La puerta a la cana será, la puerta a la cana será, la puerta a la cana será. ¡Oye! ¡Oye! ¡Impansionada! ¡Puente la fina! Que de la vida me sale Yo no soyல Atordi ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!